¿Qué tal compañeros? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy voy a hablar de algo que creo que ya he hablado en alguna ocasión en el canal, pero me parece buena idea de reunirlo todo dentro de un mismo vídeo para que lo llevéis todo en orden. Es sobre la aceleración de pinacle. Hay varias cositas que he explicado que podemos hacer para acelerar pinacle y una que me puse en contacto con Corel de cómo podía acelerarlo. Y es una cosa que ellos me dijeron que podía hacer. Pues como siempre, vamos a la edición y vemos cómo se hace. Bien compañeros, pues el primero es algo que siempre he comentado en el canal o al menos en algunos vídeos. Nos venimos aquí a panel de control y en panel de control tenemos el configuración de proyecto, dispositivo de audio, exportación y vista previa. Este es el que nos interesa, exportación y vista previa. Bien, aquí en calidad yo lo tengo en equilibrado. Si vosotros lo ponéis en mejor calidad, ¿qué va a pasar con esto? Que pinacle el render y todo lo demás va a ir mucho más lento para daros mejor visualización aquí en el reproductor. Si lo ponemos en reproducción rápida, va a hacer el render mucho más rápido, pero aquí en la reproducción lo vamos a ver mal. Lo vamos a ver, si el vídeo que estáis con el que habéis grabado es un vídeo de baja calidad, vais a ver aquí, no lo vais a poder apreciar bien. Entonces, una de dos, o lo ponéis aquí en reproducción rápida para que el render vaya mucho más rápido o en equilibrado. Yo lo tengo en equilibrado. A mí así me funciona de maravilla. Vale, este es el primero. Luego, otro que siempre he dicho es aquí, en ubicaciones de almacenamiento. Los archivos del render, todos, todos los editores de vídeo tienen archivos de render que unos se llaman aquí en render, otros es la caché, en otros es el nombre que tengan en estos programas. Bien, nosotros tenemos una carpeta que viene predeterminada por el programa dentro del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas estas carpetas, todos estos archivos, mejor dicho, van a llenar nuestro sistema operativo haciéndolo mucho más lento. Por lo cual, Pinacle también irá mucho más lento. Yo que recomiendo siempre, que por ejemplo, a ver, que por ejemplo, si vosotros tenéis varios discos duros, yo tengo cinco discos duros, este es el, o sea, cuatro externos y el principal que es este. Como veis, hoy por hoy tengo el principal que es bastante flojito, por lo que no puedo llenarlo demasiado. A ver si tengo la ocasión y me cojo uno más grande. Y luego, lo que os decía, yo aquí en este disco externo, tengo la carpeta de render de Pinacle. Es clic con el botón derecho, nuevo, carpeta y le ponéis render de Pinacle, ¿vale? Fuera del disco local C. Bien, ahora, aquí en esta carpeta de archivos de render, abrimos la ubicación y por aquí buscamos, a ver, este equipo. Yo lo tengo en programas y aquí en programas, render de Pinacle. Le doy a aceptar, aplicar y ahora me está diciendo los cambios de ubicación de almacenamiento solo son efectivos después de reiniciar la aplicación. Le digo que aceptar y aceptar. Vale, esta es la segunda cosita que yo suelo recomendar para que Pinacle vaya más rápido. Bien, como habéis visto, el render me ha cambiado porque yo he cambiado, aunque lo he dejado en la misma carpeta, pero le he dicho que lo quiero ahí. Vale, la segunda opción es, hacemos clic con el botón derecho en la barra de tareas de Windows. Esto es lo que me dijo Corel. Aquí tenemos administrador de tareas y aquí en administrador de tareas vemos que tenemos NG Studio. Vale, nos venimos a detalle y aquí en detalles tenemos el render de Pinacle, tenemos este otro icono, que también este Pinacle, vale, y luego tenemos por aquí debajo debemos tener, a ver si yo soy capaz de, ah no, lo tenemos aquí, NG Studio. Vale, pues tenemos el render, NG Studio y este otro. Vale, ¿qué tenemos que hacer con esto? Seleccionamos primero el render, clic con el botón derecho, establecer prioridad, ahora aquí la tenemos normal, le vamos a dar alta y cambiar la prioridad. Ahora venimos al NG Studio, clic con el botón derecho, establecer prioridad, alta y cambiar. Y después este otro icono, lo mismo, establecer prioridad y le damos alta. ¿Qué quiere decir esto? Que al darle la prioridad alta, el Pinacle va a ir mucho más rápido, o sea que le estamos dando prioridad a este programa sobre los que están ejecutándose en segundo plano. Vale, todos estos de aquí tienen una prioridad, pero nosotros le estamos dando la prioridad máxima al editor de vídeo, a Pinacle. Vale, vale, ahora le damos aquí a cerrar y ahora ya tendríamos nuestro editor, en teoría, mucho más rápido que de la forma normal. Los que no tengáis todos estos cambios que os he dicho, probadlo. Si no os funciona o veis que va lento o lo que sea, entonces lo que tendríais que hacer es ir al disco local y desde ahí borrar todo lo que sea, archivos temporales, todo lo que es la basura que nos va metiendo los programas dentro de nuestro disco duro. Por ejemplo, yo aquí tengo, hace poco hice la limpieza, pero aquí en Windows tengo temporales y como veis, bueno, lo tengo medianamente limpio. Vale, ya lo acabo de limpiar y ahora si yo me voy, por ejemplo, donde tengo el render de Pinacle que está aquí, todo esto también lo podría vaciar. Seguramente, ah, mira, ahora se me ha dejado. Y así pues estaríamos liberando un poquito más de espacio y dando un poquito más de velocidad al sistema operativo y al editor de vídeo dándole un respiro. Pues bien, compañeros, espero de que os haya gustado este vídeo, que lo llevéis a cabo y me digáis a ver si notáis la diferencia en cuestión de velocidad. Y si es así, me alegraré un montón de que funcione estos truquitos que os he estado diciendo. Pues recordad, como siempre, suscribíos al canal, darle a la campanita y así en teoría YouTube os avisará de cuando suba un vídeo nuevo. Y recordad, en la parte de miembros de este canal estoy poniendo material mucho más avanzado con herramientas nuevas, con efectos de sonido, con música profesional libre de derechos de autor. Y estoy poniendo efectos de vídeo poquito a poco que son de otros editores profesionales adaptados para Pinacle. Así que si no te quieres perder todas estas ventajas, el miembro de este canal tiene esa oportunidad. Pues ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.